¿Debo empezar? ¿Debo empezar? ¿Debo empezar? Bueno, y a nosotros también, claro. Aunque no demasiado, porque como hacemos la mayoría al ver insectos, solemos cerrarla por si acaso. Y es que la soberana de los Países Bajos, nacida en Buenos Aires, es amante de los broches con forma de insecto. Pero este era de los grandes y de los que es imposible que pasen desapercibidos. De hecho, este enorme insecto metálico, que parece más bien un complemento que mantiene en su sitio la postura de un chal sobre sus hombros, debido al peso de la pieza, fue el centro de atención y asombro en su visita a Portugal el pasado mes de octubre. En efecto, la reina máxima luce como nadie cualquier cosa que se ponga. Y acostumbra a deslumbrar con todo tipo de outfits para cada ocasión, siendo ultra originales, elegantes y bien escogidos la gran parte de las veces. Por eso y por su energía, su alegría y saber expresar emociones que empatan con la gente de forma inmediata, nos encanta Máxima de Holanda y es bastante unánime este sentimiento. Creemos que la clave del éxito de su imagen es la actitud, la actitud positiva que emana de su interior. Así que bravo por ella, ya que recibimos buenas vibraciones. Ahora bien, esta predilección por los bichos, por muy de la creación que sean, resulta inquietante ver que campan sobre la soberana. Además, porque son gordos y su presencia es protagonista, como esta joya casi fetiche se podría decir. ¿Pero es posible que se trate de un escarabajo? Creemos que sí. Sabemos que este insecto es misteriosamente esotérico y simbólico con un origen en el antiguo Egipto. Y en Occidente se conoce como el escarabajo de la buena suerte, será por eso. En cualquier caso, esto se lo debe a su diseñador favorito, que es holandés, y es el que le confecciona esta y otras joyas que Máxima luce en sus apariciones públicas, que no son de gala. La verdad es que si nos enteramos de que la reina de los holandeses acude a una cena de gala con un insecto parecido y de gran tamaño, vamos a empezar a sospechar que se trata de algo más profundo. No sé, esperemos que la cosa no avance, porque si no, igual dejamos de tenerle esta devoción que le tenemos, ¿no? El éxito de su imagen es la actitud positiva. Qué mala de su interior, así que bravo por ella, ya que recibimos buenas vibraciones. Ahora bien, esta predilección por los bichos, por muy de la creación que sean, resulta inquietante ver que campan sobre la soberana. Además, porque son gordos y su presencia es protagonista, como esta joya, casi fetiche se podría decir. ¿Pero es posible que se trate de un escarabajo? Creemos que sí. Sabemos que este insecto es misteriosamente esotérico y simbólico con un origen en el antiguo Egipto. Y en Occidente se conoce como el escarabajo de la buena suerte. Será por eso. En cualquier caso, esto se lo debe a su diseñador favorito, que es holandés, y es el que le confecciona esta y otras joyas que máxima luce en sus apariciones públicas, que no son de gala. La verdad es que si nos enteramos de que la reina de los holandeses acude a una cena de gala con un insecto parecido y de gran tamaño, vamos a empezar a sospechar que se trata de algo más profundo. No sé, esperemos que la cosa no avance, porque esa fue el centro de atención y asombro en su visita a Portugal el pasado mes de octubre. En efecto, la reina máxima luce como nadie cualquier cosa que se ponga y acostumbra a deslumbrar con todo tipo de outfits para cada ocasión, siendo ultra originales, elegantes y bien escogidos la gran parte de las veces. Por eso y por su energía, su alegría y saber expresar emociones que empatan con la gente de forma inmediata, nos encanta máxima de Holanda y es bastante unánime este sentimiento. Creemos que la clave está abierta, bueno, y a nosotros también, claro, aunque no demasiado, porque como hacemos la mayoría al ver insectos, solemos cerrarla por si acaso. Y es que la soberana de los Países Bajos, nacida en Buenos Aires, es amante de los broches con forma de insecto. Pero este era de los grandes y de los que es imposible que pasen desapercibidos. De hecho, este enorme insecto metálico, que parece más bien un complemento que mantiene en su sitio la postura de un chal sobre sus hombros debido al peso de la pieza. ¿Debo empezar? Sabemos que la Reina Máxima tiene una espectacular colección. De joyas, pero esta vez ha dejado a los portugueses con la boca.